Bueno y atención a esta noticia que se genera en estos últimos días, entre ayer y hoy, nueve medallas olímpicas podrían sumar Colombia en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Se conoció que el Comité Olímpico Internacional le quitó la medalla de plata al boxeador ruso Michal O'Ain, quien dio positivo en el control antidoping con sustancia prohibida, Tuamino Eptano. Bueno, al ser descalificado el ruso, se abre la posibilidad para que Colombia asume otra medalla con el boxeador Seiber Ávila. Ya se conoció que se le notificó al entrenador, pero tanto deportista como cuerpo técnico estaban a la espera de la notificación oficial de la Federación Colombiana de Boxeo. A Seiber se le podría adelantar la Navidad. Rafael Isna, que me llamó, y me dijo que Seiber te tengo una muy buena noticia. Y yo le di, yo me echan a esos reyes, y yo le dije, profe, ¿qué pasó? Seiber, el ruso salió positivo en el doping. La noticia llega en la época más especial del año y después de la dudosa decisión que en los Olímpicos lo privó de ser medallista. Compensa de Dios, la verdad, sí, compensa, la verdad, pues, bueno, alegre por la medalla, pero igual teníamos para llegar a más, llegar a una final y disputar el oro. El ruso y Seiber se enfrentaron en los cuartos de los 52 kilogramos. El ruso ganó y avanzó hasta la final en la que fue plata. Al ser despojado del segundo lugar, esa medalla la tomaría China. Y Seiber entraría para reclamar la medalla de bronce. Me dijo que no era fácil porque está el de Azerbaiyán ahí, pero mirándolo bien, el de Azerbaiyán va por la llave de abajo, del otro lado, y yo voy por la llave de donde iba el ruso. Entonces, esperemos que sí se tenga en cuenta eso. La noticia del despojo es oficial. Sobre la entrega de la medalla de bronce, Seiber espera que el AIBA y el Comité Olímpico se pronuncien. ¡Suscríbete!